Más allá de nuestras fronteras, el gobierno de Rusia advirtió que el despliegue de una fuerza de paz conjunta de la ONU y la Liga Árabe en Siria exige la aprobación de Damasco, mientras China evitó pronunciarse sobre la propuesta. La organización Panarabe determinó pedir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas formar una fuerza de paz conjunta y retirar a sus embajadores de Siria para endurecer las sanciones económicas y ofrecer apoyo político y material a la oposición de ese país. Mientras tanto, al menos 10 personas murieron en el bastión opositor de OMS, objetivo de un bombardeo de las fuerzas del régimen.